El Cañón del Río Colleas Prisa, fresca y disfrutando este riquísimo desayuno Aquí en el Hotel Hacienda Los Molinos Vía Boquete Le damos la bienvenida de Paseo Pity White Jamie, como lo sabes, el desayuno es la comida más importante del día Y es justo lo que necesitamos para poder realizar todas las actividades del día de hoy Hoy vamos a visitar cascadas, hacer canopy, senderismo y pues muchas otras cosas más Que ustedes no se pueden perder Y esta semana nos fuimos a Tierras Altas Chiricanas Y la ruta de paseo nos llevó a conocer el río Cochea Una joya de la naturaleza ubicada en Boquete Nancito, no sabes lo que nos regaló la visita al pueblo ¿Cómo ir a Cerro Punta y no comer las deliciosas fresas? Ríos, senderismo y aventuras extremas con nuestros amigos de Boquete Tree Trek Me encanta la verdad Nuestra primera actividad del día va a ser guiada por el señor Carlos Pity del Hotel Hacienda Los Molinos Vamos rumbo a conocer la cascada del río Cochea A ver señor Carlos, ¿esto demora? No, como viste, no ¿Y es peligroso bajar? Parte, sí, parte Bueno, pero vamos a estar con un día Así que, ¡vámonos! Yo no sé si ustedes lo ven fácil Pero no, no está tan fácil así Señores, a nosotros nos ayuda esto, ve esta cuerda Las piedras están sueltas Las piedras están sueltas Ajá, ajá Dale, dale a ella, dale a ella Y están súper resbalosas, señores Para estos caminos, bastante cuidado Señor Carlos, esto me imagino que es la bajada más difícil que hay Falta una más difícil ¿Una más difícil? ¿Cómo así? Una bajada más parada Oh my God Bueno, no importa Nosotros estamos listas y preparadas O sea, por conocer la cascada Vamos Tampoco ¡Nos vemos! Tampoco 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 ¡Qué hermoso! Hemos llegado finalmente al río Cochea y podemos observar esta hermosa cascada, la verdad es que a mí me encanta todo esto. Señor Carlos, ¿podemos bañarnos aquí? Bien, no es peligroso. No es peligroso ni nada, la corriente bien, ¿y el agua? Fresca bien buena. ¿Fresca o fría? Fría, buena. Buena, dice él, él porque está acostumbrado. Jamie, yo estoy fascinada, valió la pena, Sandra, señor Carlos, gracias por traernos hasta acá y permitirnos conocer esta belleza. Señores, valió la pena que en el camino nos rebalamos, yo casi me caigo, pero poder apreciar esta vista es todo un privilegio. Todas estas bellezas que nos regala la naturaleza. Jamie, vamos a bañarnos. Por supuesto, ya me voy quitando la ropa. No, 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 no No, no, no No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba de Paseo Pityway en Instagram De Paseo Pityway en Facebook Y en nuestro canal de Youtube de Paseo Pityway Síguenos Después de disfrutar las ricas aguas del río Cochea Nos fuimos al pueblo de Nancito No, 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 no Nos cuentan que un poco más adentro Hay una cascada que es una belleza Durante el camino puedes observar paisajes Disfrutar de la brisa fresca Un ambiente totalmente saludable Y en nuestro canal de Paseo Pityway en Instagram ¡Gracias! 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 Hola amigos, nos encontramos ahora con Carlos, nuestro guía en esta provincia de Sayurikín. Y llegamos a una cascada hermosa. Y, Carlos, ¿qué nos puedes decir acerca de esta cascada? Bueno, esta cascada está en un tipo de remedio. La cascada es como piedras puestas, es una pared y es como ninguna otra haya visto, es hermosa, ustedes nos pueden decir que ya se agradecen. Hay historias de aquí, de la comunidad dicen que esto fue creado por los indígenas hace mucho tiempo atrás, como duro para esconderse de las otras que vivían. Es un lugar totalmente interesante, Sebastián, nosotros ya recorrimos el camino y también se lo recomendamos a las personas que les encanta hacer este energismo y por qué no a los que quieren romper con la rutina. ¿Qué tan conocido es para todos los turistas de este lugar? Es poco conocido, casi nadie lo conoce, lo que lo conocen pocas veces vienen por el riesgo que quieran, pero es un excelente lugar, es recomendable. Bueno, gracias Sebastián y yo, vamos a seguir disfrutando de esta cascada y lo mejor, usted prepárese porque apenas estamos iniciando. Más adelante nos fuimos a los canguilones de Hualaca y Cerro Punta. De paseo llega gracias a Hacienda Los Molinos Boutique Hotel. Shows, presentaciones, competencias, solistas, grupos, parejas, clases, 15 años, coreografías, talleres. Para todos tus eventos, Salsa Petty White te asesora y te ofrece los zapatos, ropa y accesorios de baile que tú necesitas. Salsa Petty White, a que no paras de bailar. Situado a orillas del cañón del río Cochea, rodeado de naturaleza y el agradable clima de tierras altas, se encuentra Hacienda Los Molinos Boutique Hotel. Elegante. Acogedor. Perfecto para disfrutar de la naturaleza y el clima que los rodea. A 24 kilómetros de la ciudad de David, en el francés, Boquete. Boquete.